Uno de los temas del momento es sin duda la guerra abierta que mantienen Ángel Cristo, Sofía y Bárbara Rey. Desde que el hijo del domador de circo y la vedette decidieran sentarse en de viernes, para relatar cómo fue su infancia y cómo ha sido su vida junto a su familia, la relación entre ellos no ha hecho más que empeorar. Durante su paso por supervivientes, Ángel ha hablado en numerosas ocasiones sobre su madre y su hermana, llegando a decir que ha cortado el cordón umbilical y que no las considera su familia. Por si estas palabras no fueran suficientes, el de supervivientes se sentaba de nuevo en de viernes para seguir atacándolas. Durante la emisión de fiesta este sábado y tras emitirse todas las declaraciones que hizo Ángel sobre Sofía y su madre, Aurelio Manzano, colaborador del programa, dejó a todos sus compañeros boquiabiertos al anunciar la drástica decisión que habría tomado Bárbara Rey sobre su futuro más inmediato. La decisión que ha tomado Bárbara Rey después de las declaraciones de su hijo es, y cito textualmente, voy a sacar de donde no las tengo para proteger a mi hija, porque lo único que me importa en estos momentos es mi hija y mi nieta, y las voy a defender hasta el final, explicaba el colaborador. Después de estas palabras, Aurelio aprovechaba para enviar un mensaje a Sofía. Tira para adelante, no hay miedo, no tienes que tener miedo, aquí la mala del cuento no eres tú, y esto lo digo porque lleva una semana muy mal por todo lo que ha dicho su hermano. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar aquí.